Tenemos que iniciar esta emisión de noticias con esta información. Dos personas han fallecido y al menos 15 han resultado lesionadas de gravedad en este accidente de tránsito que está viendo usted en pantalla, registrado sobre el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Santa Tecla hacia Santa Ana y viceversa a la altura de Ciudad Arce. En este incidente se vieron involucrados un autobús y un microbus del transporte colectivo, así como un autobús particular dedicado al transporte de personal. De momento se confirma que el conductor del autobús de la ruta 202 se durmió al volante provocando el triple accidente de tránsito. Las imágenes son escalofriantes, precisamente no podemos imaginar lo que han vivido las personas que se conducían en estas tres unidades. Probablemente a la hora de salida, después de un día de labores, hay dos personas fallecidas, al menos 30 de los heridos han sido trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla y se ha confirmado que una persona que llegó ahí ha fallecido en los últimos minutos. Mire usted, prácticamente deshecho el frente y la parte trasera, el golpe también pudo haber sido mortal para alguna de las personas que viajaban en el otro autobús. Lamentablemente esto ha ocurrido para que se ubique donde fue, es en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura de la zona de American Park, que es una zona donde se procesa maquilas, precisamente, y los empleados de esta institución fueron los que en primer instante ayudaron a las personas a socorrerlas, después ya los comandos de salvamento llegaron y también las unidades de Cruz Roja y personas particulares que incluso ayudaron a trasladar a las víctimas. Se confirma que de las 30 personas que han sido ingresadas en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, todas están en este momento siendo tratadas y la condición de muchas de ellas es bastante grave. Lamentamos esta información, lamentamos este accidente y peor aún que una persona se haya dormido al volante de una unidad del transporte colectivo, que es la que lleva la misión de transportar a los demás. La persona fallecida es una niña de 16 años, respondía al nombre de Cindy Vides y Elmer Lázaro Larín, la persona fallecida en el hospital. Hay un niño de un año cuatro meses hospitalizado, quien acompañaba a la menor de 16 años que falleció en el lugar de este accidente. Bien.